hola gatiños cómo están ustedes el día de hoy bueno pues en esta ocasión porque recordar es volver a vivir gatiños les voy a enseñar un vídeo que fue de los primeros que grabé rompiendo piedras preciosas en este caso va a ser el de un rubí que rompimos con un mazo gigante porque les vuelvo a mostrar o a resumir este vídeo bueno pues porque últimamente veo que les está interesando mucho el vídeo de cómo se rompe un diamante y pues bueno francamente el vídeo que hicimos con el rubí fue de lo mejor que he subido a youtube lo grabé en el 2016 a principios del 2016 cuando todavía mi canal ni siquiera era tenía muchos suscriptores en el canal tendría como unos 50 mil suscriptores y acá ahorita ya son 270 creo algo así ajá entonces espero que les agrade mucho el vídeo gatiños y pues bueno aquí se los voy a dejar el vídeo para que ustedes lo puedan checar por cierto también quería responder algunos comentarios que tengo aquí como por ejemplo los que dicen que el diamante no era real bueno pues ya vieron que se testeó con un daimon tester vieron que el diamante se incrustó en un martillo y todavía dicen que no es real o sea es en serio es una broma jajaja para los que dicen que traiga que traiga el omitrix ahí les va a perro traes el omitrix no sé si quieren ustedes que diga eso pero no sé todos dicen que mi voz se parece jajaja y para los que dicen que no es correcto decir rompido sí sí es correcto la real academia de la lengua española lo ratifica se puede decir rompido quieran o no ratas así que bueno vamos a darle ahora sí ya sin más preámbulo hola amigos de youtube cómo están bueno pues en esta ocasión traemos otro vídeo de la serie rompiendo piedras preciosas es una nueva serie que acabamos de iniciar todo empezó cuando un suscriptor me preguntó que si un martillo podría romper un diamante y se preguntaban que tenemos aquí bueno pues en esta ocasión tenemos un rubí de aproximadamente 350 carats no es un rubí de la calidad más alta ni nada de eso es un rubí de la india de los que le llaman pluma para todos los que van a estar preguntando qué cuánto te costó la pieza que eres millonario que eres narco bla 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 les informo que esta pieza vale aproximadamente 280 dólares o sea que está barata en comparación de lo grande que es porque si esta fuera una pieza de alta calidad valdría millones de dólares pero no es así así que lo que vamos a hacer es destruirla con el martillo porque lo vamos a destruir simple y sencillamente para ver cuánto aguanta muy bonito verdad para todos los niños rata que van a estar diciendo que no es un rubí que no ahora aquí está en mi cédula soy el gemólogo de la guía y esto es un ruido y se me cayó pero a todos nos gusta hacer cosas épicas así que lo primero que vamos a hacer es cuánto resiste contra un arañazo de gato no hizo nada el gato no le hizo nada se ve genial el rubí allí verdad una gema muy muy buena buen color todo lo necesario para esto pero que crean amigos en el canal nos gusta hacer las cosas épicas ya se rebotó ya se rebotó y no no le hizo nada quiero ver dónde quedaron los rebotes no le hizo nada no es el peor no es el peor bueno vamos a darle otros dos no es el peor por ejemplo el cargador ¡Au! ¡Ya se abrió todo! ¡Au! Bueno, a esto sí le hicimos algo, pero creo que fue una, una, este, tenemos otros tipos de diábolo, porque obviamente no es de este proyectil. Tenemos el que es el piercing y el normal, creo que el normal no hizo nada, pero el piercing apenas lo dañó un poco. ¿Por qué es tan interesante descubrir cuánto aguanta esta piedra? Bueno, sencillamente porque es una de las piedras más duras que hay, de hecho es la más dura después del diamante. Tanto el rubí como el zafío son de la familia de los corindones. Los corindones tienen una dureza de 9 a 9.2. En este caso, como esta piedra está un tanto porosa, su dureza máxima sería de 9. Pero bueno, ahora vamos a ir directo a lo que, a lo que nos trajimos aquí. ¿Cuántos impactos creen que resistirá este rubí? Ahí comentenme las preguntas. ¿Cuántos crees Spiderman? 10. ¿Macizos o leves? Dale macizo. No, vamos a empezar por leves. Para que lo disfruten. Ahí va. Uno leve. Ah, no manches, si lo resistió. Otro leve. No, pues guau, no los debe, si los aguanta bien, ya la astillaron a la piedra, pero no pasa nada, no se ha roto. Vamos a darle unos buenos. Dale otro bueno. No. No. Y ya se nos fue la luz del celular. Vamos a pasarlo para acá. Un poco más de luz. ¿Saben por qué? Porque lo que queremos ver, amigos de YouTube, es cómo se va en el carajo 200 o 300 o allá. Ya sabía que esto iba a pasar. Así que. El martillo de Thor. Traemos artillería pesada. Se rompió la piedra de abajo. Bueno, así que para los niños ratas que estén diciendo no, que no era rubí, que quién sabe qué. Pues ahí está. Se rompió la piedra de abajo. La mete por rubí. No se rompió. No se rompió. No se rompió. No se rompió. No, pues ya, ya nos dejó aquí bien, ¿no? La piedra ya quedó bien con uno. Otro. No se rompió. Miren cómo. Ya astrillaste el piso. Este rubí está resistiendo muchísimo, eh. Pasado al otro. Ahí estuvo. Bueno. Ahora, ustedes se preguntarán por qué es blanco. Y por la parte de adentro. Es muy sencillo. Los rubí son generalmente de color grisáceo. Van antes de que los calienten. esta piedra, como estaba muy grande, no alcanzó, este, a calentarse en la parte de adentro y no agarró color. Ya vimos que por la dureza que tiene, solamente es un rubí. Bueno, amigos de YouTube, aquí es como se demuestran dos cosas. Primero que nada, aquí es como se van 200 dólares. Y segundo, el rubí. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado mucho el video. Gracias por sus likes, sus comentarios. Si les gustó el video y quieren que hagamos más así, compartan, denle like. Ah, hay una cosa muy importante. Ya estamos casi por los 50.000 subs. Y todos saben qué pasa cuando llegamos a los 50.000, ¿verdad? Le agarramos un diamante y dos cepitas de arroz. Y que estén atentos para el sorteo. Hasta luego. ¡Gracias!